Y es que después de esperarte Tanto tiempo, no aguanto Un segundo más Y tú bien lo sabes Que está pa' hacer maldades Toda la noche está pa' hacer maldades Esta noche yo soy todo Tú y yo pa' lo que quieras Que bien lo sabes Que está pa' hacer maldades Toda la noche está pa' hacer maldades Yo no te pido que hoy tú me regales Un beso de esos que a mí me saben Anoche de maldades Anoche de maldades Baby, tú solo disfruta el momento Aunque ya te digo con ese movimiento Al infierno creo que voy a descender Y yo ya estoy al ciento por ciento Aquí la pasión va cada rato en aumento Es imposible que no me hagan enloquecer No hay nadie como tú, baby Me das todo lo que me gusta a mí No hay nada en todo el mundo Que igual estar junto a ti No hay nadie como tú, baby Me gusta cada parte de ti Pero lo que más me gusta Que a todo dices que sí Que está pa' hacer maldades Toda la noche está pa' hacer maldades Esta noche yo soy todo Tú y yo pa' lo que quieras Ya bien lo sabes Que está pa' hacer maldades Toda la noche está pa' hacer maldades Lo te pido que hoy tú me regales Un beso de esos que a mí me saben A noche de maldades A noche de maldades Baby, ya no sabía qué hacer No veía el momento de volverte a ver Tanto es así que creía que iba a enloquecer Porque eres la única mujer Con la que yo quiero amanecer Apaga la luz Porque esto ya se va a prender No hay nadie como tú, baby Me das todo lo que me gusta a mí No hay nada en todo el mundo Que igual estar junto a ti No hay nadie como tú, baby Me gusta cada parte de ti Pero lo que más me gusta Es que a todo dices que sí Que está pa' hacer maldades Toda la noche está pa' hacer maldades Esta noche yo soy todo tuyo Pa' lo que quieras Ya bien lo sabes Que está pa' hacer maldades Toda la noche está pa' hacer maldades Lo que te pido que hoy tú me regales Un beso de esos que a mí me saben A noche de maldades La noche de maldades La noche de maldades